Flaca, ¿qué es lo que tú dices? Oh vecino, y usted me está brechando Algo parecido, tengo rato mirándola Pero tú no flaca que se ve bien vecina Muchísimas gracias, lo sé que me veo bien Pero vecino, téngase mucho cuidado que yo tengo mi marido Sí, pero que yo le tire un piropo, eso no tiene nada de malo Además, su marido anda por aquí No, pero yo le tengo mucho cariño y respeto Así que no se pase de la raya, ¿me escuchó? Ay vecina, lávese la mente Usted está sola por aquí Y usted no sabe dónde está su marido Cuando viene a ver, él le está pegando los cuerdos ¿Usted cree que le está siendo fiel a usted? ¿Usted cree eso? Mire vecino, comenzamos la conversación muy bien Así que usted está desafinando Yo creo en mi marido, yo sé que él es fiel Mire vecina, vamos a poner esto claro Yo quiero que usted venga a mi casa Para ver si usted puede agarrarme los dos cocos ¿Usted cree que pueda? Mire vecino, pero la verdad que usted se pasó en esta vuelta Yo voy a hablar con mi marido para que lo ponga en su puerto Hablamos ahora Wow, Dios mío Pero y qué mal fue el que yo le dije a esa vecina Que llegó hasta ese punto de hablar con su marido Bueno, ahora sí me jodí Wow MPJ mi hermano, tú sabes que yo vine a tu casa Pa' que tú me puedas ayudar en algo Que estoy un metido por un problema pero feo Siempre mi hermano, tú siempre estás metido en un problema Pero tú debes saber que siempre y cuando este me alcance Yo te voy a ayudar ¿Cuál es el problema? Mira lo que pasa es Tú sabes cuál es la flaca, ¿verdad? La mujer de Randall Ya, 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 sí, claro Oh, ella no se ofendió porque yo le dije que me agarraran los cocos Ahí está el problema ¿Y qué tú crees? ¿Que eso es algo normal que tú le dijiste a ella? Claro que le falta hasta el respeto Claro que ella tiene la razón en ponerse así Loco, pero que eso no tiene nada de malo Que me agarre los cocos Ahora dime, ¿tú me puedes ayudar, sí o no? Hermano, yo no te voy a ayudar Suerte tú, viste tú Que esa muchacha no te metió una bofeta Porque si tú le dices eso a mi mujer Dice que si te puede agarrar los cocos, manito Yo te falto la cabeza en dos Yo no te puedo ayudar ahí Tú un beso, entonces Lo sumo, entonces No tengo amigo mío, nada No soy amigo suyo, entonces Ven acá Está como loco Dice que qué No, hombre, no Señor Raputín Entonces usted se está pasando con la mujer mía Yo vecino, mire No, jamás ¿Qué pasa? Yo le tengo cariño y respeto Yo jamás me voy a pasar con la mujer suya Dígame, ¿qué pasa? Raputín, yo no soy loco Usted se está pasando con la mujer mía Vecino, que no No, ya yo le dije a usted que no me estoy pasando con su mujer Además, ¿por qué usted lo dice? Usted verá porque yo lo digo ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Dime, mi amor ¿Qué pasó? Él quiere saber Que por qué se está pasando contigo Explícale Oh, mi amor Lo que yo te dije Que él quería que yo fuera para su casa Para que le agarrara los cocos ¿Y usted no quiere que sea yo? Que le agarre los dos cocos Dígame para agarrárselos Venga, buen fresco Oh, pues claro vecino Aquí hay dos cocos Uno para usted Y uno para su mujer Lo pueden agarrar los dos Ay, qué rica se ve esta banana Déjame pelarla Pero, Cacón ¿Y qué tú estás haciendo? Yo nada, papi Comiendo esta banana ¿Por qué? Sí, Cacón Pero a ese estilo Que tú te estás comiendo esa banana Con la lengua para arriba y para abajo Tú estás como medio raro No es lo que yo estoy pensando ¿Verdad que no? Guau, papi Tú desconfías de tu hijo Tú estás diciendo que yo soy gay No lo puedo creer No, 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 mi hijo Yo no estoy pensando eso Pero como te vi comiéndote ese guineo raro A los tiros chácata Pensé algo mal Pues, papi Deja tu pensamiento gaycismo Y no dudes de tu hijo Está bien, mi hijo Mira, excusame por pensar mal de ti Yo sé que tú no eres gay Que tú eres un macho de hombre Pero vete para la casa Que yo voy a ir un rato Está bien, papi Allá nos vemos Bye Bueno, tú viste Como él me dijo Ni que va ahí No, 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 papá Dios Sácame esos pensamientos malos Yo sé que son pensamientos Son una pesadilla ¡Sácalo! ¿Qué es lo que, mi loco? ¿Qué es lo que no? Que me pague lo mío, papá Porque ¿para cuándo es? Loco Pero yo te dije Que te iba a pagar ese dinero El día 10 Así que date tranquilo Y deja que llegue ese día Mano, pero ¿cómo estamos hoy? Estamos 10 de mayo del 2022 Hoy que se te está olvidando Ay, sí, pero mira Dame una semana más Que yo te voy a pagar eso Llévate de mí Está todo mi hermano Brega eso Pero oye Si tú no me consigues ese dinero Vamos a tener problemas Pero feos Guau Voy a tener que pagar ese dinero Ese tipo Para salir de ese problema Paputín Que lo que es, piojoso Pero ve acá, rongolo Y esa falta de respeto Di que es piojoso Pero tranquilo, fiera Eso fue un chiste de mal gusto Y dime, que lo que es Sí, pero de mí mal gusto Así que deja tu pampara Y no relajes así conmigo Nada, dándole mente aquí A la cosa Que ahorita vi El hijo mío medio raro Comiéndose una banana Y eso me hace pensar Que él es gay Bueno, tú tienes que tener cuidado Con la gente que él se junta Si es niña o niño Bueno, él no tiene muchos amigos Pero abajo vive una vecina Que tiene una hija Y él siempre juega con ella Alto pao y vainas así Pero no lo ha visto en vainas raras Ok, y los días de reyes ¿Cuál son los reyes que él te pide? Bueno, los días de reyes Él me pide una bicicleta Un ping pong Un jack Y un minene Mira Vete Que tú tienes que hablar con esos muchachos Que todavía tú estás a tiempo Wow, rongolo En verdad tú tienes razón Déjame ir a hablar con él Caco, mi hijo Yo sé que tú no eres gay Pero hablando La gente se entiende Dime la verdad ¿Tú eres gay o no? Si lo eres Yo te acepto Tal como eres Viejo Va a seguir con el mismo tema Que si yo soy gay Y además Si yo soy gay Y... No, no, no Tranquilo, mi hijo Yo sé que tú eres un macho de hombre Si no eres gay Está bien Y si lo eres También está bien Bueno, ya Que no se abre mal el tema Que yo soy 100% hombre Hombre Papi Bueno, perfecto Ya yo no te vuelvo a hablar más del tema Te lo prometo Pues déjame llegar al cuarto A dormir un chico Que estoy como medio cansado Hablamos ahora Yo voy a tener que ir ahí y espriarlo Porque él no me convence Yo siento que él es medio gay Tore Déjame ir a ver Pero ve acá ¿Y para dónde habrá cogido Cacón? Él me dijo que venía para acá Para dormir No lo veo Cacón Cacón Dígame papi Estoy aquí en el clóset Mira muchachos ¿Y qué tú haces ahí metido? En el clóset Sal de ahí Sal de ahí Pues está seguro papi Si usted quiere que yo salga Sal del clóset Claro que estoy seguro Sal del clóset ahora mismo Mira Pero ahora mismo Right now Fiesta, fiesta Ay, bruma, bruma 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 You gave me a show The way I need it Ay, bruma, bruma Ay, bruma, bruma